Ya va a arrancar la temporada 2022 y tú estás solo a 13 imparables de los 3.000. Bueno, sí, gracias a Dios estamos más cerca de esa meta. Esperemos que Dios nos dé mucho saludo para estar en el terreno de juego y bueno, alcanzar también el primer objetivo de nosotros que es pasar unos play-offs, poder competir y tener la oportunidad de jugar en octubre. Estos Tigres de 2022 son mejores que los de 2021 que ya tuvieron una buena figuración en la división del centro. Bueno, sí, añadieron buenas piezas como Eduardo, como Javi, hicieron un buen cambio con Keche y bueno, yo creo que ellos nos dan mucho más fuerza en el Aino, nos dan mucho más fuerza en la defensiva y bueno, esperemos que podamos competir mejor y ganar más juegos que el año pasado. ¿Cómo ha sido tu preparación, Miguel, para este año en específico? Siempre que van avanzando los años tienes que quizás ir cambiando algunas cosas. ¿Cómo fue esta temporada? Además que fue un poco prolongado el descanso por el paro patronal y todo lo que estaba sucediendo. Bueno, sí, tratando, como lo dijiste tú, hacer esos ajustes, hacer esos cambios necesarios para estar lo más listo posible para la temporada y bueno, adaptarse a los cambios porque así de eso uno vive, adaptarse, seguir adelante y tratar de hacer lo mejor de uno. Estaba comentando uno de tus compañeros cuando llegaron aquí a los entrenamientos que jugar contigo es como jugar con un niño que es un holofame, por cómo te estás disfrutando lo que estás haciendo ahora y cómo está el equipo. ¿Qué puedes decir de eso? No, bien, me gusta que ellos se diviertan, me gusta que estén relajados y que salgan al terreno a hacer su trabajo. Pero pienso que la presión es algo que afecta mucho en el juego y bueno, es que estar lo más relajado posible y tratar de ir al terreno de juego con una mente muy positiva. Miguel, ¿cuándo crees que vas a estar llegando a los 3.000 hits? ¿Te presiona eso como te presionó llegar al home run 500 el año pasado? No, son dos cosas muy diferentes. El hit se puede conseguir de cualquier forma con un mal swing, puede ser un blooper, no doy mucho en fingir, pero pueden pasar esas cosas, ese tipo de cosas. Es muy diferente al home run, en el home run hay que tener una buena conexión, hay que tener un buen swing y bueno, esperar su mejor picheo. Con un hit uno puede expandir un poquito la zona y hacer un buen contacto y correr con suerte y llegar a base. ¿Estás diciendo que ibas a tocar la bola tú? Sí, me estás jodiendo. Miguel, en el off-season te dio chance, además de descansar y eso, de ver a todas las leyendas que dejaste atrás y bueno, lo que viene por delante. El próximo que vas a pasar es a Roberto Clemente. Bueno, Roberto, es un gran nombre, un nombre que nos llena de mucho orgullo. Siempre tenemos que estar agradecidos con lo que le hizo él, con lo que han hecho muchos peloteros, también de Venezuela, como Chico Carrasquelo, como Luis Aparicio, como David Concesión y todas esas leyendas que ya pasaron por aquí, que nos abrieron todas esas puertas a nosotros para que nosotros estuviéramos jugando en este bebol que es bastante cómodo, que tenemos muchas comodidades ahora y bueno, esperemos que sigamos evolucionando así y podamos seguir abriéndonos muchas puertas al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!